Los cuentos de hadas infantiles han sido una fuente de inspiración para hacer películas de terror. Ya desde la fuente original son obras con un trasfondo bastante macabro y oscuro, a pesar de que las adaptaciones de Disney y otras compañías han tratado de hacernos de ver lo contrario con sus historias un tanto suavizadas. Desde Pinocho y hasta la más reciente Winnie the Pooh, la perucita roja no se salva de tener sus adaptaciones con un tono elevado. Me arriesgo al decir que la mayoría de los cuales me incluyo, siempre creímos que los autores originales de este cuento clásico son o fueron los hermanos Grimm. Estábamos muy lejos de la verdad. Como todo cuento de hadas, fue transmitido de forma oral por gran parte de Europa, que luego sería plasmado en diferentes escritos, en primer lugar por Charles Perrault, y más tarde por los hermanos Grimm, siendo estos los más famosos y reconocidos. Como era de esperarse, cada uno con sus diferencias y dirigido a un público diferente. Mientras que el primero es un cuento más oscuro y con un final para nada feliz, y dando con moraleja de no confiarse de los desconocidos. En cambio, el de los hermanos Grimm, a pesar de tener casi el mismo mensaje, este es más suavizado, con un final feliz, donde la abuela y caperucita no salen muertas como en el cuento de Perrault. Por lo que está claro que este cuento es más que perfecto para una adaptación de película de terror. Es por ello que el día de hoy ven hablarles de... En Compañía de Lobos. El hombre detrás de esta visión es Mel Jordan, que en años más tarde nos daría otro clásico, Entrevista con el vampiro, en el cual se puede observar muchas inspiraciones de este primer trabajo, dándoles una visión más adulta. Dentro del elenco hay dos actores, uno que años más tarde participaría en otra cinta de hombres lobo, mientras que otro, unos pocos años atrás, vendría de trabajar de una de las cintas que se convertiría en un referente en cuanto a películas de hombres lobo. Así que para no alargar el intro de este video, vayamos a lo que realmente importa. No sin antes pedirles que deje un buen like al finalizar el video, dejen sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que suba un nuevo video. Y también agradecer a quien patrocina el video del día de hoy, al usuario Mr. Nightmare. Muchas gracias bro por apoyar el contenido de este canal. Y sobre todo, no olviden dejar bien aseguradas las puertas de su hogar, porque esto es en compañía de lobos de Nell Jordan. Recostada en su pasible dormitorio, la joven Rosalín sueña que su hermana mayor es asesinada por una manada de lobos, e inmediatamente empieza a soñar que vive otra vida, como una joven caperucita roja. Sus padres, que ahora son unos humildes campesinos, y debido al horrible dolor de perder a una de sus hijas, piden a la abuela que cuide a Rosalín esa noche. La abuela que tiene la costumbre de narrar historias, utiliza el desafortunado final de la hermana para advertirle sobre lo peligroso que pueden llegar a ser los hombres, que debe cuidarse en especial de aquellos de una sola ceja, pues en su interior ya es una bestia esperando salir. La historia que narra la abuela trata sobre una hermosa mujer que se casa con un hombre nómada, que en su luna de miel, al escuchar unos aullidos provenientes del bosque, el hombre inmediatamente sale huyendo, como si algo lo llamara, perdiéndose en el bosque y encontrando únicamente sus pertenencias, creyendo que quizás los lobos se lo comieron. Así que la mujer esperó y esperó, pero al notar que éste jamás volvería, encontró un nuevo marido. ¿Y vivieron felices para siempre? No, ciertamente no. Pero al principio hubo mucha felicidad, y con el tiempo la mujer dio a luz a tres niños. Y una de esas noches recibió una visita inesperada. Delante de ellas hallaba su primer marido, su primer amor, entrando como si no hubiese pasado el tiempo, exigiéndole de comer. Al notar la presencia de los pequeños, y saber que no son sus hijos, se enfurece causando que se empiece a transformar en lobo. Para suerte la mujer, su marido llega a salvarla, degollando al lobo de un solo golpe, culminando así el cuento. La vida para Rosalín continúa, teniéndose que adaptar a la ausencia de su hermana mayor, al igual que lidiar con un pequeño niño de la aldea, quien trata de atraer la atención de la joven. En uno de sus encuentros, el joven aprovecha la oportunidad para invitarla a dar un paseo en el bosque, y aunque al principio se siente un poco dudosa, sus padres la alientan a aceptar, pues están aceptando que su pequeña está creciendo poco a poco. De vuelta con la abuela y Rosalín, mientras esta continúa haciendo la capa roja para su nieta, aprovecha para comentarle que debe tener cuidado a los hijos bastardos de los sacerdotes, debido a que éstos, al alcanzar una edad adulta, son propensos a convertirse en lobos, en especial si nacen con una sola ceja y en día de navidad. Con estas palabras, la abuela da inicio a su segundo cuento. Un joven bastard de una sola ceja, se encontraba caminando por el bosque, cuando de pronto se topa con el mismísimo diablo, llegando en un inusual vehículo, junto a su chofer, quien en este caso es Rosalín. El diablo le ofrece una poción al joven, este la acepta y luego de verlo machar, bebe de la poción e inmediatamente causa que de su pecho brote cabello rápidamente. Poco después del suelo crecen unas enredaderas entrelazándose con el chico y escuchándose solamente en el bosque sus gritos de miedo. El día de la cita ha llegado y luego de terminar la misa, los chicos se aventuran en el bosque. En eso, el joven aprovecha la ocasión para acercarse a Rosalín y robarle un beso. Aunque este acto no fue de su agrado, lo desafía a jugar a las escondidillas y si la atrapa, podrá darle un beso más. El chico acepta el desafío, pero sin darse cuenta, ha perdido el rastro de Rosalín, advirtiendo la presencia de lobos al notar todo el ganado muerto. En consecuencia, corre a la aldea gritando a todo pulmón la presencia de lobos y al notar que el joven regresó sin Rosalín, al instante, todo el pueblo va en busca de ella. Mientras tanto, la joven Rosalín, sin notar la presencia del lobo, se aventura en el bosque, regresando a la aldea sana y salva, sin saber que todo este tiempo estuvo un peligro. Todos los hombres de la aldea se disponen a cazar al lobo y para ello preparan una pequeña trampa, atrayéndolo con una carnada. Los aldeanos logran atrapar al lobo y asesinarlo. Entre tanto, Rosalín aprovecha la espera para contarle una historia a su madre. En un pequeño valle, unos nobles se encontraban celebrando la boda del hijo de la hacienda y entre tanta diversión, notaron que una joven nómada del valle acababa de entrar al lugar, sino hasta estar cerca del joven noble, a quien lo acusa de haberle hecho cosas intolerables, al igual que les revela que es una hechicera. Al instante, les lanza una maldición, transformando mágicamente al noble, la novia y a los demás nobles en lobos. Los lobos inmediatamente huyen al bosque, solo que luego la hechicera les ordena a los lobos que canten una serenata a su bebé recién nacido todas las noches, solo para comprobar hasta dónde puede llegar su poder. En eso el padre de Rosalín entra por la puerta con un rostro de haber visto al mismísimo diablo, explicando que luego de matar al lobo, lo que encontraron fue algo humano, cosa que sorprende a las mujeres, mostrándoles una mano humana que pertenecía al lobo. Después de los eventos recientes, la vida de Rosalín continúa, y esta vez le piden al joven que visite a su abuela y le entregue una canasta con su ministro. En su camino se encuentra un atractivo y joven cazador, cuyas cejas se encuentran unidas, tal como su abuela le había advertido. Al inicio, ésta guarda su distancia del joven desconocido, pero más que pronto, ésta se le comienza a insinuar y poco a poco la joven va sucumbiendo a sus encantos. Es entonces que el cazador desafía a Rosalín, diciendo que puede encontrar el camino a la casa de su abuela con ayuda de su brújula, mucho antes que ella, y si resulta ganador, podrá obtener de ella como premio un beso, a lo que Rosalín, segura en que ella ganará, acepta. El cazador llega primero a casa de la abuela de Rosalín, atacándola y mostrando su verdadera naturaleza bestial y matándola. Más tarde, Rosalín llega a la casa de su abuela, aceptando que el cazador tenía razón, pero al preguntar por su abuela y notar su ausencia, nota que el cazador la ha asesinado. Inmediatamente lo primero que piensa Rosalín es en huir, pero el miedo que sentía por este poco a poco se va desvaneciendo debido a la atracción y deseo por estar con el cazador. ¿Qué brazos tan grandes tienes? Son para abrazarte mejor. El cazador le recuerda sobre su apuesta, esperando su recompensa. Dios, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Esto provoca el enojo del cazador y que se empiece a transformar en lobos delante de Rosalín. Rosalín al ver el estado en que se encuentra el lobo, se arrepiente y le pide disculpas, reflexionando en que su manada podría excluirlo debido a su estado, apedándose del lobo y narrándole una historia mientras ésta la consuela. La historia trata sobre una loba que asciende del submundo al mundo humano, siendo herida por un aldeano que le dispara. La loba llega hasta la iglesia donde un viejo sacerdote le otorga su ayuda. Al reparar que la loba toma forma humana, preguntando si aquello era cosa de Dios o del diablo. Al sacerdote esto le da igual, sanando las heridas de la joven y luego de sanar, éste regresa a su mundo sin olvidar la compasión y acciones del sacerdote. Luego de terminar esa historia, finalmente los aldeanos llegan a la casa de la abuela, esperando encontrar un hombre lobo dentro de la casa, luego de haber escuchado los aullidos de lobos. En cambio, sólo encuentran una loba e inmediatamente la madre deduce que es Rosalín, salvándola de ser asesinada y escapando al bosque para unirse a su nueva manada y su nueva vida de libertad. Es entonces que los lobos parecen brotar el mundo real e irrumpen en la habitación de Rosalín, despertando con un grito cuando ve entrar a los lobos por su ventana, simbolizando el final de su inocencia infantil. Debo confesarles que mi primera impresión con la película fue de decepción, debido a que la vi sin saber nada. Sólo me dejé llevar por el póster y el contexto en el que cuento estaba adaptando. Con eso en mente, mi imaginación voló y pensé que vería una película más sangrienta y gore. Y cuando terminaron los créditos, mi reacción fue esta. ¿Pero qué ha pasado? Y pude haberme quedado con esa primera impresión, pero como no soy ese tipo de personas, le di una segunda oportunidad. De tal manera que mi opinión fue cambiando la segunda, la tercera y hasta la quinta visita para poder hacer este video. Ya que cada vez que la volví a ver, me percataba de cosas que no había notado las primeras veces, llegando a apreciar la cinta cada vez más. Pero como dijo Jack el Destripador, vayámonos por partes. La historia es una reinterpretación del cuento clásico que la mayoría supongo ya conoce, agregando ciertos elementos que la hacen única y diferente de otras versiones. Me refiero a las connotaciones que muchos cuentos infantiles tenían en su momento, pero que la mayoría de adaptaciones dejan de lado. Pero aquí aprovecha ese elemento para contarnos la historia de cómo una joven que está en pleno desarrollo va aprendiendo del mundo adulto. Y mientras unos tratan de alejarla y reprimirla, tal como la abuela lo hace en contadas ocasiones. No te apartes del camino. Nunca comas una manzana caída y nunca confíes en un hombre con las cejas juntas. Es muy joven para entender. Un lobo puede presentarse de distintas formas y aparecer con distintos disfraces. Son muy amables hasta que consiguen lo que quieren, pero en cuanto se marchita la flor, sale la bestia. Animales. Todos son animales. No te apartes del camino. Mientras que la madre es alguien con mente más abierta, inculcando que tanto hombres como mujeres tienen los mismos deseos. Le haces demasiado caso a la abuela. Ella sabe mucho, pero no lo sabe todo. Si hay una bestia dentro de los hombres, entonces hay otra dentro de las mujeres. ¿Entiendes? No tardará en dejarnos. Es tan bella, sino que se gana un hijo. Deja de molestarme. Solo es un paseo. Ah, una cosa lleva a la otra. Claro, sin olvidar que está adaptando, entregándonos la mítica frase de este cuento. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. ¿Qué brazos tan grandes tienes? Son para abrazarte mejor. Dios, qué dientes tan grandes tienes. Son para comer. Se debe de reconocer el gran trabajo que se realizó en esta película. Desde el vestuario, las locaciones, la fotografía y hasta la música. Ya que sería imposible de creer que todo esto se logró con un presupuesto de 2 millones de dólares. Y para darles una comparación, la chica de la capa roja se hizo con un presupuesto de 45 millones. Y uno creería que fue al revés. Pues todo se ve barato y chafa. Caso contrario aquí, todo se ve lleno de vida. Cada escena, cada momento se siente único. Con ganas de ver más y de saber más de este mundo. La atmósfera que transmite la película va desde lo fantástico, lo misterioso, hasta el aterrador. Ya que sin ser una película de terror, hay escenas que verdaderamente inquietan y causan miedo. Y la música refuerza aún más esa sensación. Como mencioné, cada escena se siente única. Puedes pausar alguna escena y quedarte a admirar cada detalle en pantalla y quedar impresionado. Deseando saber qué hay más allá. Ya que las historias que cuentan tanto la abuela como Rosalín enriquecen este mundo. Tanto así que me llegué a preguntar si son solo historias o tal como estos cuentos infantiles, son solo viejas historias que fueron contadas de generación en generación. Y siendo reducidas a meros cuentos y leyendas. Aunque al final vemos que resulta ser más que eso. No creo que sea sorpresa a lo que voy a comentar a continuación. Las transformaciones a Lobo son increíbles. Un trabajo espectacular. Realizada a base de efectos prácticos, animatrónicos y maquillaje. Lo que le da ese toque tétrico que ya de por sí la cinta transmite. Y no mostrando una, sino dos transformaciones. Ambas igual de increíbles. Que hasta este punto ya está en mi top 5 de mejores transformaciones a Hombre's Lobo. Y hablando de transformaciones, mientras veía esta escena, era imposible no pensar en la cinta de Van Helsing. Cuando Velkan se transforma por primera vez en un Hombre Lobo. Por ciertos momentos se me hicieron similares, cuestionándome si de aquí salió la inspiración. Algo que sería fantástico o simplemente es mera coincidencia. No sé, díganme ustedes qué piensan al respecto. ¿Estaré en lo correcto o simplemente me estoy dejando llevar? En conclusión, En Compañía de Lobos no es una película para todos. No es para aquellos que esperaban ver una película llena de muertes y mucho boring. En cambio, es una película para aquellos que disfrutan de lo surreal, lo extraño de esas películas que te dejan con más preguntas que respuestas. Es una cinta que debe ser apreciada por lo visual, por su trasfondo, por su producción y por querer contar algo diferente sin alejarse tanto del material en que está inspirado. Yo les sugeriría no dejarse llevar por la primera impresión, sino verla unas cuantas veces más y apreciar los pequeños detalles que entrega esta joya de película. Y por último, aprovecho estos últimos minutos para enviar un gran saludo a las siguientes personitas que dejaron su comentario en el último video subido al canal. Y un especial saludo para el usuario Bolívar Barraga 9545 y otro gran saludo para el usuario Michu Demon. Muchas gracias por apoyar el contenido del canal. Y bueno gente, ya saben cómo va la cosa, mi nombre es Jafet, muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Suerte. Vayan con Dios. Váyanse. Y tengan cuidado. No vayan a caer en los pantanos. Cuidado con la luna amigos.